Música Nombre científico Eucaliptus Nombre común Eucalipto Origen, originaria de Australia y Nueva Guinea Actualmente introducido en distintas partes del mundo Incluyendo América Central y Sudamérica Donde es considerada especie exótica Talla Los eucaliptus son árboles y plantas perennes pirófitas Deporte recto Pueden llegar a medir más de 60 metros de altura En algunos ejemplares la corteza exterior Ritidoma es marrón clara con aspecto de piel Y se desprende a tiras dejando manchas grises o parduzcas sobre la corteza interior más lisa Hojas Las hojas jóvenes de los eucaliptus son césiles, ovaladas, grisáceas y de forma falsiforme Estas se alargan y se tornan de un color verde azulado brillante De adultas contienen un aceite esencial de característico olor balsámico Que es un poderoso desinfectante natural Hojas son opuestas en las ramas jóvenes Son alternas y pesioladas De color verde De 10 a 20 centímetros de largo Las flores son grandes Blancas y axilares generalmente solitarias El fruto es capsular De 1.5 a 3 centímetros de diámetro Clima La mayoría de los eucaliptus no toleran las heladas O toleran ligeras heladas de hasta 3 grados a 5 grados Aunque hay excepciones Solo por mencionar un ejemplo Como el eucaliptus pauciflora El cual es capaz de resistir fríos y heladas de hasta 20 grados De importancia industrial En la obtención de pulpa De celulosas para la industria papelera En la industria maderera O para la obtención de productos químicos Además de su valor ornamental y medicinal 10 usos terapéuticos Primero Es antiséptico Posee propiedades antimicrobianas Antifúngicas Gracias a muchas de las sustancias Fitoquímicas que contiene esta planta Es posible combatir gran cantidad de infecciones Ayudan a la inhibición del crecimiento de las bacterias y los hongos 2. Espectorante Descongestiona las vías respiratorias Y elimina la tos Gracias a sus aceites aromáticos y mentolados Ayuda a descongestionar las fosas nasales Provocando la fluidez respiratoria De las hojas del eucalipto y de su aceite Se realizan baños de vapor Para inhalar los aromas beneficiosos Facilitando la expulsión de mucosidad Que dificulta la respiración 3. Tiene propiedades antiinflamatorias Las propiedades antiinflamatorias Combaten diferentes problemas de las vías respiratorias Y es que menos inflamación Garantiza una mejor respiración Esta ventaja se atribuye principalmente A sus componentes flavonoides Y algunos ácidos orgánicos 4. Estimula el sistema inmunológico Muchas de las sustancias fitoquímicas del eucalipto Permiten mejorar la defensa del cuerpo 5. El sistema inmunológico Combate los diferentes microorganismos Oportunistas que intentan atacar el cuerpo 5. Elimina el dolor de cabeza Combate los dolores de cabeza Y elimina la fiebre Mediante vahos o trapos mojados Que se colocan en la zona de la cabeza Produciendo así un efecto de tranquilidad Frescura y relajación inmediata 6. Combate el mal aliento El eucalipto también es útil para combatir la halitosis Que comúnmente se produce por el hecho de tener Placa bacteriana o sarro en los dientes Pero también por comer ciertos tipos de alimentos 7. Cuida la piel Diferentes afecciones de la piel Pueden mejorar gracias al eucalipto Gracias a sus propiedades Astringentes puede combatir heridas Como rasguños o cortes Además, es capaz de mejorar la condición de la piel En problemas dermatológicos Tales como los generados por el acné O el virus del herpes 8. Mejora la higiene bucal Hay diferentes problemas relacionados con la higiene bucal En los que el eucalipto puede ayudar Se trata de afecciones como las llagas en la boca O la gingivitis Una manera de tratar estos problemas es con un emplasto El cual se puede conseguir sencillamente machacando unas hojas Este emplasto se pone en la zona afectada Y sus aceites esenciales pueden ayudar a regenerar la zona afectada 9. Repelente Gracias al fuerte aroma del eucalipto Esta planta se puede utilizar como repelente de insectos y ácaros El usar su aceite en un humificador o a través de tabletas o aguas Se pueden eliminar o evitar ciertos bichos que causan picaduras o enfermedades 10. Se recomienda a personas diabéticas El eucalipto posee propiedades para regular el azúcar en la sangre Estas propiedades se deben a sustancias como la quercitina, el ácido ursólico o el daucosteol ¿Cómo preparar el té de eucalipto? El té de eucalipto es muy utilizado para aliviar los síntomas de gripe y resfriado Además de ayudar a eliminar las secreciones pulmonares acumuladas durante la bronquitis Ingredientes 1 cucharada de hojas picadas de eucalipto Modo de preparación Agregar las hojas picadas de eucalipto en el agua hirviendo durante un minuto Apagar el fuego Tapar y dejar reposar por alrededor de 5 minutos A continuación colar Beber una taza de té 2 a 3 veces al día Este té también puede ser usado como en forma de inhalación Preparado con hojas frescas de eucalipto O utilizado como encuadre bucal Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes que pueden surgir durante el uso del té del eucalipto son Náuseas, vómito, diarrea, dificultad para respirar, mareo, sensación de sofoco, taquicardia, somnolencia o hiperactividad Este tipo de efectos suele surgir en personas con hipersensibilidad al eucalipto Por lo que debe de tener mucha precaución El té de eucalipto también puede aumentar la acción del hígado Haciendo que el efecto de algunos medicamentos disminuya Por esto se recomienda que las personas que utilizan algún medicamento Todos los días deben consultar al médico para saber si es seguro o no utilizar el eucalipto Contraindicaciones El eucalipto está contraindicado en caso de alergia a esta planta Durante el embarazo y en personas que tienen problemas de vesícula y enfermedades hepáticas Las inhalaciones de las hojas de esta planta No se deben utilizar en niños menores de 12 años Ya que pueden causar alergias y dificultad para respirar Y la tintura solo debe ser utilizada por adultos Debido al alto contenido de alcohol Asimismo, las preparaciones de eucalipto no deben aplicarse en el rostro Principalmente en la nariz de los bebés Pudiendo generar alergias en la piel Plantas Medicinales y Más Les agradece su apoyo Por suscribirse Por los likes Por compartir Por comentar Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Y hasta pronto Bye